Nuestra primera parada ¿Qué tal? ¿Qué pasó con la luz? No se apaga ¿Eh? Hay a... ¿Arnold Schwarzenegger? Sí, sí ¡Arnold Schwarzenegger! ¡Ata! Estamos ya acá en Nani Galitos Hoy vamos llevando pollos locos ¿Quién a ver? Botados aquí Nooo, no sé cantar ¡Aaah! ¡Cuántos puentes son... ¡Jajaja! ¡Cuántos puentes son... ¡Una concha esa esposa! ¡Voy, perdí! ¿Con quién es brisco te puede vender? ¡Aaah! ¡Están suqueando! ¡Firmalón el gachito de la peña! ¡Aaah! 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 ¡Aah! Oye, ve, Pepe, saquemos plata, ve, son los tubos de esa, loco. Ahí, 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 digo. Aquí sí toquen algo, la niña. Aquí les vemos lo que van a pagarse los muchachitos. Ya se ve, ya se ve, lo han dejado solito. Están que revientan las tetitas de la leche. Vemos un accidente, vamos a ver qué es lo que pasa, salen llamas desde allá. Están tratando de apagarse. Ya se tomó, ve, ya se tomó. La leche, la leche, la leche, la leche, la leche, la leche, la leche. El vaso. Este es mal el carro, Vladín, Vladín, Vladín. El carro está mal ahí, sácalo. Tapale, tapa. Solo tapa, papale primero lo del tanque y le apaga lo del vesgo. Tiene el tanque, metele. No te deja, no te deja, no te deja que más para nada. Ya no explota porque se va a estampado. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga la agüita! ¡Aguita, aguita! ¡Suscríbete al canal! ¡Cómo le ayudamos! Bueno, en vista que vimos el accidente, ahora sí. Seguimos el... El caminito. ¿Cuántos tenemos? ¿Media hora? Ya, si no le decíamos a los chapas de arriba. El hermano nos clavaba papeles, ¿verdad? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! La cabela de motri de pateón, ¿verdad? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡No, no! Me tiró una pierna, hijo de puta, ve Pero ya está hacia atrás, te le vas a tirar ¡Ahhh! ¡Sí, Dios! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya se me caen los tubos, chiquitos! ¡Ya están en los huevos los tubos! ¡Ya vamos a llegar! ¡Ya estamos casi por llegar! ¡Y ahora sí, nos toca! ¡Cállate, caminando, largo! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Yeah! ¡Llegamos! ¿Todo bien? ¡Vale, está chévere ahí! ¡Sí! Hay si viene la Antonio, ¿no? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Titos menos no son los choles! ¡No, escuchan! Listo ya, listos para irnos Listo ya, listos, listos para ir Pasen los cascos que van a dejar acá Y el otro que está listo La olla ve, este casco falso Este que? No, este en derecho ya ve Ese no, ese huevado déjale Ese no se queda ¿Qué zapato? Coge el casco de basenilla Coge el casco de basenilla ¿Vamos a hacer refresco o se va quedando? ¿Qué cosa? El casco aquí vamos a hacer refresco Ah, para poner el azúcar rey Así dijo don Amado Listo, ahora si La caminata Vamos a ¿Cuántas? ¿Qué es dos horas? Vamos a ver Vamos a ver Es que son dos horas desde allá Están los muchachos El Pepe, acá el compañero Y yo que estoy cargadísimo Ya las voy a indicar Esperen un rato Cargadísimo, acá atrás Esto, acá Por acá Ya sabes Nada los hijos de puta Ahora sí, ya Comenzó lo duro Los lodos Las caídas Las matadas Hijo de puta Las matadas Fu lodo ahorita Fu lodo, se porta para ustedes Y sigue Y sigue Ufff, sudando Y viendo Las vacas Acá Peche, terneritos Hola chiquis Vele, vele La de gusanitos Que caen, ve Cállate Y sigue Las movidas Las camiones Las camiones Las camiones Original Ya Las camiones Mis Nos 척 Estrame Las camiones Obvos Las camiones Las camiones Las camiones Siguiendo por la espesa selva Seguimos en el camino De nada este camino Y falta esto Ya lo hacemos bastante Y falta otra vez Estaba cansado, chiche. Uff, llegamos. Uff, ya nadando, hermano. Unas chavaletas de ahí vinieron a salir. No hay que ver. No hay que ver. Ahí está. Tiene solo con balsas. La nueva. La corea. La vieja y su bobo esponja. Aquí les vemos a los muchachos que acaban ya de pasar. Vemos que a Jonathan le carga el río. Un nativo de aquí de la selva. Ahí le vemos que nos está ayudando a pasar las cosas. Pero al agua voy atrás. ¡Suelta! Puta, qué asca de eso. No hay que ver. Ahí le vemos ya al viejo ya tratando de piscar. No coge el machete grande ahí todo, oye, bombillo. Ve allá, ve. Acá haciéndose la paja. Se acaban de caer los chicos. Oye, me interesa. Ahora, Snake prendiendo la fogata para cocinar. Electro que está preparando La sardina Que ya es tarde y nos da un hambre Vamos a comer la sardina Y no pescamos nada Ahí están los muchachos En el otro lado De la cena Nadie vemos de escandaloso Que es el río Vean Y eso dicen Ahí están los muchachos No sé que estará haciendo Pero Está haciendo algo Van a pescar En alta raya De noche Van a venir Hasta la mañana Así que Se les va a mojar la canoa Bueno señores Esto ha sido todo Disculpen un informativo De último De último Ahora El señor Y luego creo que va a pescar Bueno Hasta mañana Aquí vemos la pesquita De hoy Pesca nocturna Que vestido Que vestido Este es Y este es mi pesca Que rico Que rico ¿Qué es esto? ¿No? Pero esta no se fría ¿Tú no sabes cómo lo freímos? ¿No freímos o si freímos esta? Si freímos Si freímos ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Nos vemos! 从 X Gracias por ver el video. 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 Gracias. Uy, quedó atascada. Se lanzó el ataque. Cuidado a la piedrota. Oye, vámonos desde arriba. Espera, ven. Listo. Allá ya nos están viendo, esperando a ver cómo nos lanzamos. Listo. 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 Vamos a la parte más rápida ahorita ¡Bien! ¡Tierra, tierra! ¡Tierra, tierra! ¡Tierra, tierra! ¡Bien! Lo lograron los muchachos A ver si el Antonio se ahueva o no Aquí tenemos la pesca que vamos a llevar A la casita Que disfrutan todos de los pesas Esta bandida es la que acabé de coger Están preparando el desayuno ¡Hasta la vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si ya salen contentitos golpeaste Aquí le vemos a Don Snake que está preparando las cachinas No sé Aquí vemos un nativo que se nos descabulla las cámaras Ya acabo a lo más bello Un pequeño percance Este es el viejo 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 Un viejo Aquí está en la bruja Un viejo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!